El día de hoy haremos una rutina de tren superior Iniciaremos realizando movilidad articular con el tobillo durante 20 segundos Haremos movimientos circulares de esta forma, lo haremos con los dos pies Con la ayuda de una mano haremos flexión y extensión de la rodilla de esta forma Cambiaremos de pie y lo haremos nuevamente durante 20 segundos Seguimos con movimientos circulares de la cadera de esta forma Nuevamente lo haremos durante 20 segundos Continuaremos haciendo movimientos circulares hacia adelante con los brazos de esta forma Posteriormente lo haremos hacia atrás Ahora lo haremos de adentro hacia afuera, de esta forma teniéndolos todo rectos Posteriormente lo haremos con la cabeza, de arriba hacia abajo lentamente durante 20 segundos Una vez terminado lo haremos de izquierda a derecha Empezaremos el calentamiento haciendo saltos de esta forma Lo haremos durante 90 segundos 4 veces con un descanso de 30 segundos entre cada ejercicio Una vez terminado haremos saltos subiendo las rodillas al máximo De esta forma Lo haremos durante 90 segundos 4 veces con un descanso de 30 segundos entre cada ejercicio Nuestro siguiente ejercicio serán saltos con lazo de esta forma Si no tienes un lazo para hacerlo Vamos a simular los movimientos de esta forma Lo haremos durante 90 segundos 4 veces Con un descanso de 30 segundos entre cada ejercicio Ubicaremos un punto A Ubicaremos un punto A y posteriormente un punto B separados de 2 metros aproximadamente Realizaremos movimientos de esta forma durante 90 segundos Lo haremos 4 veces con un descanso de 30 segundos entre cada ejercicio Para el siguiente ejercicio Para el siguiente ejercicio nos ubicaremos en plancha y haremos toques a los hombros de esta manera Haremos 15 repeticiones 4 veces con un descanso de 60 segundos entre cada ejercicio Para el siguiente ejercicio cambiaremos el apoyo a codos y a palmas de esta manera Haremos 15 repeticiones 4 veces con un descanso de 60 segundos entre cada ejercicio Continuaremos haciendo codos Para este ejercicio nos apoyaremos de una silla con las manos mirando hacia el frente Haremos 10 repeticiones 4 veces con un descanso de 60 segundos entre cada ejercicio Finalmente haremos flexiones de codo de esta forma Si de entrada el ejercicio se dificulta agregaremos una variación Cambiaremos el apoyo a rodillas de esta forma y cruzaremos los pies De esta forma haremos 15 repeticiones 4 veces con un descanso de 60 segundos entre cada ejercicio Para la parte final haremos estiramientos empezando por la cabeza Tomaremos los dos lados durante 20 segundos como se muestra en el video Lo haremos hacia arriba Hacia abajo Continuaremos con los brazos Cruzaremos el brazo derecho y con el izquierdo Haremos tensión hacia atrás de esta manera Esto lo haremos durante 20 segundos Una vez terminado cambiaremos de brazo Continuaremos haciendo extensión de esta manera Para este ejercicio debemos tener el pecho arriba y la espalda recta Para terminar daremos un paso con el pie derecho y el izquierdo lo dejaremos atrás flexionado de esta manera Haremos presión sobre el muslo sin comprometer la articulación de la rodilla Lo haremos durante 20 segundos Posteriormente cambiaremos la pierna izquierda Y de esta manera terminamos nuestra rutina del día de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!